¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso hoy tenemos nuevo parche que comentar, parche que han publicado en las distintas redes sociales de Ubisoft y algunos leakers o bueno, gente que se encarga de recopilar información también lo ha publicado, en este caso la cuenta de Rainbow6-S que os recomiendo seguir creo que este chico, majísimo y la verdad es que pilota un montón, ¿vale? de todo tema de información, así que os recomiendo muchísimo seguirle, yo le sigo ahí, ¿eh? así que pegadle un follow si tenéis Twitter porque la verdad es que es un máquina, me veréis además que le retutueo varias cosas siempre a lo largo del mes así que le tendréis, bueno, en mi feed si queréis también buscarle. De todas formas, ¿qué mencionar? A ver, ha salido el parche, yo estaba esperando a que Vegetta subiese vídeo hablando del parche, pero he visto que no ha subido nada y he dicho, pues voy a subirlo yo, ¿no? Que más o menos, como también tengo el mismo color, más o menos de overlay he dicho, oye, pues lo subo yo porque Vegetta no sube la información, he estado mirando y lleva sin subir Rainbow6 como 4 años, me acabo de dar cuenta entonces he dicho, bueno, pues lo subo yo, vamos a aplicarlo. Así que nada, vamos a hablar de los distintos cambios tenemos, de momento, el meta apenas ha cambiado, pese al Nerf de Ana y Sledge a principios de temporada siguen siendo los más populares y aunque el pick rate ha variado, siguen siendo los mismos 7 operadores los de la temporada pasada Finca gana mucho win rate, perdón, pero apenas presencia, ¿vale? aquí vemos que a Finca se la piquea un montón, pero que, o sea, que se la piquea poco, perdón, pero que se gana bastante cuando se la piquea, y aquí, al revés, por ejemplo, y Ana se la piquea mucho, se gana, bueno, bastante con ella pero vamos, es la que más se piquea, junto con Twitch, etcétera, ¿vale? todo esto es ranked solo PC de Platino en adelante pero bueno, más o menos lo sirve de guía, la verdad es que, bueno, me parece una guía un poco extraña porque coger de Platino para adelante y solo PC, me parece que no hace justicia porque la gente de consola juega algo diferente a los de PC, pero bueno el caso, han analizado un poquito el meta, se ha quedado así la cosa, ¿vale? ya han dicho que os ha ganado un puesto aceptable en el meta Flores se hunde poco a poco y no parece consolidar su puesto para limpiar habitaciones a base de rateros lo que implica que igual en un futuro recibirá un buff y sin sorpresas en el top ban, obviamente los más baneados Thatcher, Jackal, os imagino que habrá recibido muchos bans de cara a que acaba de salir y luego ya sigue Monty, Blackbird, la gente sigue baneando Blackbird y curiosamente Blitz está en un 1% de bans ahí tenemos los bans en ataque por cierto, este parche que vamos a hablar hoy va a salir en el, bueno, ha salido en el test server y no sé si va a salir realmente en el juego luego ya sabéis que igual hacen cambios generalmente no suelen cambiar muchas cosas a no ser que haya mucha queja pero en principio no está habiendo mucha queja más que lo de la Roni, que ahora lo veremos así que bastante probable que el parche vea la luz por completo ok luego lo mismo con lo del Wind Delta con los defensores Jagger se coge mucho, no se gana nada con él Musi se coge mucho, se gana con él y lo mismo con Valky y Aruni entonces Musi y Aruni obviamente han sido los dos que se han llevado el golpe y luego Melusi también bueno, vamos para allá los baneos en defensa siguen igual mira Valky, Kaid, Klaas luego Melusi, Koela y el resto vale, Kavira casi no se la banea, curiosamente ya vale, Kassel gana un panel extra pero son menos resistentes a ataques a melee de 12 a 9 así que a partir de ahora Kassel tendrá 4 paneles en lugar de 3 esto la verdad es que me parece un cambio muy certero y además son menos resistentes lo cual también me parece bastante certero porque claro, si tiene 4 paneles, menudo cachondeo porque en algunos mapas tener 4 paneles va a venir vamos, estupendo así que un cambio muy bueno y yo creo que necesario se lleva pidiendo un buff a Kassel desde hace muchísimo tiempo y desde luego que esto es un acierto aunque ahora os diré lo que yo habría hecho Klaas, pierde la pistola, gana Super Sortie vale, nadie usa Klaas a pistola así que pues ok y gana Super Sortie pues sin más, sinceramente chicos porque yo, bueno, ya sabéis que yo soy Main Class por ejemplo y pienso que tener Super Sortie está más enfocado a competitivo que a una Ranked porque es tontería o sea, Klaas tiene ya piñas de impacto es un poco absurdo que tenga una Super Sortie le puedes decir no, pero para el cuerpo a cuerpo es que la Super Sortie es malísima si le hubiesen puesto una escopeta normal le ponen en lugar de la Super Sortie a lo mejor la escopeta de lesión por ejemplo una primaria, da igual pues igual sí pero poner una Super Sortie no sé, yo voy a seguir usándola igual o sea que este cambio sin más bueno, Capcom ahora podrá poner más de una trampa en una sola puerta barra ventana bueno, esto es súper divertido vais a poder poner hasta 3 Capcans por cada lateral de puerta es decir, podríais poner si tuviésemos Capcans infinitos un total de pues 3 en un lado 3 en otro 6 3 en el otro lado de la puerta o ventana es decir 9 y otros 3 en el otro lado un total de 12 Capcans en una puerta o sea, tenéis 12 posibilidades de colocar Capcans se pueden repetir y esto está muy guay a mí me gusta mucho este cambio ojalá llegue me parece súper divertido porque bueno hay algunas ventanas algunas puertas que yo sé que siempre siempre se comen los Capcans con lo cual si ahora puedo poner 2 o 3 puedo directamente llevarme una kill solo con explosivos y esto me viene vamos, que ni que lado si esto acaba saliendo no os preocupéis que haré una mini guía de donde colocar algunos Capcans que funcionan pero vamos en el 90% de los casos se los comen porque hay algunas puertas que funcionan muy bien luego además yo más de una vez he querido poner más de un Capcan en una puerta o por los dos lados Meluisi pierde F4 gana cámara prueba de balas ok, bueno a Meluisi poco a poco lo van a ir deleteando del juego es un poco el objetivo Oryx carga su carga está en la lista en 4 segundos antes de 12 a 8 pues ahora en 4 segundos es decir que Oryx va a poder estar pegando sprints suyos de continuo esto está muy guapo además si lo combinas con Thunderbird puede estar muy bien de todas formas Oryx yo creo que el problema de que no está en el meta no es su habilidad ni su armamento sino el personaje aunque es un personaje que es que no aporta nada es que no ok, sí es un roamer pero vale para cosas es como Warden son agentes que valen para cosas muy concretas entonces realmente son agentes que bueno los puedes dejar bufados porque está bien porque las estrategias que hagas con ellos van a funcionar mejor pero sin más es que realmente los cambios que le hagan van a dar un poco de guay Wamai gana 2 magnets más de nuevo Wamai con un montón de magnets se agradece porque 4 eran poco y su efecto operativo pasa de 5 a 3,5 metros también me parece correcto es decir Wamai más magnets menos distancia suficiente porque al final Wamai lo que hace no es engañar con los imanes que también muchas veces engaña te puedes quemar algún ace o alguna cosita así pero la idea más que nada es que bueno haga un poco la función de Jagger así que Wamai volverá a ganar fuerza siendo ancla porque va a poder farmear muchos más imanes y bueno va a poder sustituir a este Jagger que últimamente está siendo un poco un demonio con el recoil ya que no hay forma de manejarlo con el recoil imagino que en consola costará mucho más así que pues tenéis Wamai que es una opción buenísima y a mí personalmente me gusta mucho más Wamai que Jagger luego la MX4 de Alibi tiene más recoil pues ok le ponen la ACOG le ponen más recoil cosas de Ubi y la P10 Roni tiene más recoil y pasa de tener 19 balas a 15 más 1 con la de la recámara vale o sea 16 balas y tenemos full carry este es el recoil de ahora ok perdonad y el recoil anterior entonces bueno que veáis que eso que se es mucho más se esparce mucho más bueno estoy tapando con la cámara pero aquí veis que es mucho más seguido y aquí está como con más intervalos entre bala y bala así que bueno pues la MX4 va a perder aprovechad para usarla ahora estos días porque está bastante fuerte y la Roni le va a pasar lo mismo vale luego carga de demolición pesada ahora los operadores tendrán 2 en vez de 1 y nota montaña back fuze capitao amaru knock y cero son los que tienen esta carga esto está muy bien porque por ejemplo en mapas como banco ya no hace falta traer una Ivana vas a poder traer un back por ejemplo o incluso un montagne que te abra las hatches y luego te pusee vale o puedes traer una jing que te abra las hatches y luego además te tire candelas o sea está muy fuerte entonces tener 2 cargas esto va a hacer que personajes como Ivana empiecen a decaer en el meta yo creo personalmente porque tener 2 cargas fuertes estas ojo y bueno dicen que no hay fecha etcétera etcétera vale y luego además os voy a enseñar una cosita y es que también ha liqueado nuestro amigo que el próximo operador será un trampero que colocará una trampa que al activarse por proximidad ojo por proximidad no como los cepos ni los capcans ni los lesions esto es por proximidad explotará y liberará metralla el daño causante dependerá de la distancia a la que se encuentre al atacante me gusta el concepto veremos a ver si luego es así porque me parece que es una habilidad buena bueno imagino que los escudos lo bloquearán y los caigan detrás también pero me parece una habilidad real vale ya no estamos haciendo logramas ni personas con un gancho ni cosas extrañísimas tan solo es una persona que pone minas que tienen racimo bueno que tienen metralla me gusta vuelve a ser algo bastante sencillo así que bueno ahí tenéis también una filtración extra que os lanzo yo por aquí ya me decís que opináis de todos estos cambios a mi personalmente me gustan ya sabéis es lo de siempre yo igual hay algún cambio que no me gusta como por ejemplo el de la MX4 porque yo tampoco es que haya visto muchas al Ibis en partida pero bueno todo cambio es bueno el de Capcom me parece super gracioso las cargas de demolición también la Roni un poco horrible mi opinión personal es que bueno a ver es que claro lo de la Roni a ver Amaru se usaba uy Amaru Aruni se usaba mucho con la Roni y Mozzi también ahora se usarán más con la M14 y con la Comando pero yo por ejemplo lo que hubiese hecho es en lugar de quitarle las balas a la Roni le hubiese quitado a Amaru la Roni y se la hubiese dado a Kassel y la VMP de Kassel se la hubiese dado a Amaru de esa forma obligas a que la gente que juega a Amaru la juegue por la habilidad no por el arma porque la VMP es muy mala y Kassel ganaría pues sus tres paneles que bueno es una habilidad un poco floja digamos vale que luego me vienen por aquí los tryhards de diamantes Kassel se pone a hacer muchas cosas con él pero en general es un agente malo ok y le pones una Roni que lo que hace es que el agente coja fuerza y lo mismo a lo mejor un poquito con Mozzi bueno Mozzi yo personalmente lo hubiese dejado como está porque yo creo que Mozzi la fuerza que tiene es que tiene la Roni es muy buen arma y yo creo que empeorarla va a hacer que Mozzi deje de ser un roamer potente se vuelva a jugar más Vigil se vuelva a jugar más Bandit Roamer entonces no sé bueno yo creo que Mozzi no lo hubiese tocado y yo lo que hubiese hecho habría sido intercambiar armas en lugar de nerfear pero bueno estas son mis opiniones espero que os haya gustado mucho el vídeo me dejáis las opiniones en los comentarios y recordad que esta noche estaremos bueno he hecho una encuesta en mis redes sociales por si queréis participar que aún nos dará tiempo para ver si esta noche jugamos GTA Chaos Mod o si jugamos Rainbow Six así que tenéis las encuestas en mis redes en Twitter e Insta que lo tenéis en la descripción y nos vemos mañanita o esta noche en directo chao chao ¡Suscríbete!